Hay un aspecto de la obra de Galdós, el de su narrativa breve, acaso menos conocido por el poco número de las piezas de su producción, donde en ciertas perspectivas es posible confirmar rasgos patentes en su novela, pero donde también se encuentran facetas exclusivas de esta forma de trabajo literario. Por lo que he podido comprobar, los expertos recogen en Galdós, como escritor de cuentos, alrededor de 30 textos. Hay quien incluye en este campo galdosiano alguna novela breve, como La Sombra, o artículos con peculiar disposición de relato, como Ciudades viejas, el toboso. En cualquier caso, el panorama de su narrativa breve, aunque irregular, es lo suficientemente sugestivo como para recordarlo. He dicho irregular porque la mayoría de los cuentos de Galdós se publicaron en la prensa, La Nación, la revista de España, La Ilustración de Madrid, y se da el caso de que varios prometían una continuación que nunca se produjo. Es lo que pasó con su primer cuento, un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco, del que solo aparecieron publicados dos breves capítulos en 1861, cuando el autor tenía 18 años. Pero es interesante el tema que plantea el secuestro de Sansón Carrasco por Satanás para que el bachiller le consiga al diablo una farándula para la boda de su cuñado y una visita a la ahumada y azufrosa vivienda del secuestrador, donde conoceremos el libro de registro del infierno. Escrita con tono y maneras del siglo de oro, esta pieza inconclusa es una muestra del interés de Galdós por el Quijote, que quedará claro en la voz del narrador que irá madurando en sus novelas y en ciertos homenajes explícitos como la desheredada. Creo que uno de los aspectos más curiosos de la narrativa breve de Galdós es su intento de integrarla en el periodismo con una mezcla de crítica y noticia. Por ejemplo, una industria que vive de la muerte, de 1865, en que la epidemia de cólera que sufrió Madrid aquel año le sirve para narrar la historia de un constructor de ataúdes y determinados momentos de su vida que acaban cerrando con un final fantástico. Y en Manicomio político y social, soliloquios de algunos dementes encerrados en él, de 1868, donde se presentan cuatro jaulas sucesivas, en cada una de las cuales están encerrados un neo, miembro del partido neocatólico que creó Cándido Nocedal, empeñado en prenderle fuego a todo. Un filósofo materialista que intenta destilar la materia del alma. El don Juan más célebre del mundo, del que conocemos los dos estrepitosos fracasos anteriores al encierro y un espiritista alucinado por sus experiencias. En un artículo de fondo de 1871, asistimos a la urgencia con que un periodista está materializando tal artículo, lo que podemos comprobar en sucesivos párrafos y de qué manera sus pensamientos y lo que está sucediendo a su alrededor van determinando los desvíos ideológicos de su escritura. Como se puede advertir, el humor sarcástico está muy presente. ¿Acaso lo más interesante de la narrativa breve de Galdós está, a mi juicio, en su impregnación de lo metaliterario, de lo alegórico, de lo maravilloso y de lo fantástico, tan poco usuales en su narrativa larga? Un excelente ejemplo de lo metaliterario es, sin duda, la novela en el tranvía de 1871, donde a lo largo de 18 breves capítulos, el narrador hace un recorrido en un tranvía madrileño en el que un amigo le cuenta una historia que luego se irá enredando con originalidad y maestría en algo que narra un periódico y en sucesivos comentarios de viajeros hasta construir un multifacético, divertido y misterioso relato. Y otro ejemplo puede ser un tribunal literario de 1871 y 1872 en el que cuatro ilustres personalidades del mundo de la escritura, tres hombres y una mujer, han accedido a asistir a la lectura del texto creativo de un joven autor y cómo las diferentes y contrapuestas miradas, dos románticas, una descarnada y soezmente realista, otra arcaizante de ese jurado que acabará a bofetadas, conseguirán un texto hecho de remiendos y pegotes. De lo alegórico sería un ejemplo la conjuración de las palabras de la que hablaba antes Carmarriera de 1868, versión definitiva de 1889, en el que del enorme edificio diccionario de la lengua castellana salen bien armados los artículos sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones para luchar contra los escritores que están destrozando nuestra lengua con su entrega al francés. También pertenece a lo alegórico La pluma en el viento o el viaje de la vida, de 1872, peculiar relato desarrollado en cinco cantos en que la aventura de una pluma volandera le sirve al autor para hacer una alegoría de la existencia humana. En cuanto a lo maravilloso, estaría muy bien representado por Celín, una historia que al parecer es homenaje simbólico al mes de noviembre y en la que la invención espectacular es una ciudad, Turris, donde ni las calles ni el río ofrecen nunca la misma forma. Esa sugestiva y continua movilidad arquitectónica y telúrica le da al cuento una atmósfera especial, mientras Diana, la protagonista, inconsolable por la pérdida de su amado, busca la forma de suicidarse acompañada de un misterioso niño. Celín se reunió en forma de libro en 1890 con La sombra, a la que luego me referiré, Tropiquillos y Teros, todos ellos con referencia a espacios del año. Tropiquillos sucede en otoño y está marcado por una especie de profecía «Te morirás cuando caigan las hojas», narrando un falso retorno alucinado. Y Teros, simbólico cuento sobre el verano, cuenta la llegada y desaparición de una misteriosa mujer que es a la vez mágica ninfa. A veces, los cuentos galdosianos se inscriben en el género navideño, como «La mula y el buey», historia maravillosa de una niña que ha fallecido sin ver completarse su Belén. Otro curioso cuento fantástico inacabado es «¿Dónde está mi cabeza?», de 1892. En todas las referencias se dice al final la continuación en el número de Navidad del año que viene, pero esa continuación es inencontrable. Tampoco podemos conocer el final del cuento navideño que está «Rompecabezas», de 1897, en el que se relata la huida a Egipto de la Sagrada Familia con una deriva, por lo menos sorprendente, en que el niño es seguido por una innumerable multitud infantil. Galdós escribió también otros cuentos, como «Aquel» o «La aludida la sombra», este con envergadura de novelita, como asimismo señalé, que entrarían también en un peculiar territorio fantástico. En ambos, el centro de la trama es la duda del personaje sobre su propia identidad, lo que los hace entrar en cierto absurdo onírico, hasta el punto de que podrían calificarse de precazquianos. Más del gusto de Galdós por lo fantástico y su destreza para manejarlo, un ejemplo verdaderamente brillante sería «La princesa y el granuja», aparente historia infantil de la que solo se puede disfrutar con mayor edad, en la que Pacorrito Migajas, un harapiento y descalzo huérfano de siete años, que vive de vender periódicos, fósforos y algún billete de lotería en ese territorio madrileño, también conocido por el autor, se convierte en el salvador de un juguete que resulta ser una importante princesa en el mundo muñequil. En fin, que en el género breve y sin citar obras maestras de novela corta como Marianela o Torquemada en la hoguera, Galdós demostró también su alta categoría literaria.